Tres personas lesionadas y daños materiales fue el resultado de un accidente registrado la mañana del miércoles sobre el libramiento norponiente a la altura del kilómetro 30 más 450. Alejandro Magaya Rocha, conductor de una piepa que transportaba 16 mil litros de leche que circulaba con dirección a Saltillo, invadió el carril contrario al momento de rebasar e impactó de forma frontal a otra unidad de carga de doble remolque. Ambos conductores, así como una tercera persona, resultaron lesionados por lo que fueron atendidos por paramédicos de bomberos Ramos Arispe. Posteriormente, los afectados fueron trasladados a las instalaciones de la clínica 2 del Seguro Social, en donde José Manuel Pérez López, conductor de la piepa con doble remolque, presentó lesiones de gravedad. Elementos de Policía Federal División Caminos abanderaron el siniestro, que dejó un tráfico importante en ambos sentidos. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RSG Noticias.